Música Te fue esa noche una muy magra experiencia, señor, señora. Este que me está escuchando en su casa. Todo el mundo corta leña, dándole el golpe final. Y ahí se me entregó el público de una forma increíble, increíble. Voy a contar una cosa que nunca le he contado en televisión, pero a usted le voy a contar para que tengan la primicia. Esto va en el libro, ¿eh? Yo perdoné. Me fui con una gran pena, con un gran dolor. Porque cantar en Miami, cantar en Nueva York, para mí fue grandioso, ¿me entiendes tú? Claro, y en mi libro lee, por favor, tú lo que dice don Francisco, ¿ya? Ah. Sí, en mi libro lee la verdad. Soy apasionada, soy de emociones intensas. Desde 1998, Audiomédica la ha estado a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología. A lo largo de estos 22 años, nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos. Audiomédical, calidad de servicio y alta tecnología auditiva. Hola, señor, señora. Se inscribió ya a nuestro concurso espectacular de una dentadura para una sonrisa feliz. Una dentadura impecable, atractiva, llamativa, que le hará lucirse cada día. Señora, señor, no tenga problema. Escríbanos con su nombre, su dirección, mándenos dos fotos, dice una pequeña historia de cómo dañó su dentadura, a contactodentalfamilia.gmail.com, contactodentalfamilia.gmail.com. Ahí se inscribe, ponga su celular abajo. Escribe a contactodentalfamilia.gmail.com, contactodentalfamilia.gmail.com. Manda dos fotos de su dentadura, una pequeña historia de cómo dañó su dentadura y además su celular abajo. Eso es todo. Y queda suscrita y puede tener, señora, señor, un regalo espectacular, como se acostumbra este programa, un regalo del mínimo de 4 millones a 5 millones de pesos. Con eso le digo todo. Estamos en la sintonía de Cada Día Mejor TV, www.cadadidamejortv.cl. En esa sintonía estamos en el canal YouTube que transmite de lunes a viernes a las 8 de la noche. En nuestra página también está la revista y la radio. La radio Cada Día Mejor y la revista Cada Día Mejor. La revista con los artículos más importantes para ustedes, parece los lunes, pero se va renovando las noticias durante la semana según sea el acontecer informativo. Y la radio que tiene los recuerdos de una música que ya no volverá seguramente, pero que para nosotros sigue vigente y sigue en primer lugar. ¿Qué le parece? Le ofertamos todo esto. ¿Y quién se lo oferta? Audio Medical, pues. Más de 25 años en el mercado nacional con excelente resultado. Audio Medical, con equipos de avanzada y última generación para la otorrinolaringología. Y además le oferta audífonos cuando los años se va perdiendo un poco la audición. Entonces, ¿cuál es lo importante? Que usted lo puede superar todo esto con un audífono que va a tener el volumen perfecto y va a escuchar maravilloso. Estupendo. Estamos para ayudarlo, para servirlo, para entretenerlo, para informarlo. Y para informarla y para entretenerla. Hay que decir todo en hombre y mujer. Yo siempre he respetado mucho a las mujeres, así que no me ha costado mucho esta parte del feminismo que le llaman. Vamos entonces a nuestra invitada de hoy. Cantante popular de ritmos que algunos llaman cebolla, pero que dicen cosas de la vida que son importantes e interesantes. Hay que saber escuchar esta música que ella ejerce e interpreta con una calidad suprema. Por eso se ha distinguido durante tantos años de vigencia en los escenarios nacionales. Le estoy hablando y aquí la va a usted a ver lo que hace y lo que nos dice Palmenia Pizarro. Un reportaje de Gonzalo Roja. Aquí está Palmenia Pizarro. Estamos con una de las más importantes artistas que tiene nuestro país. Conocida por todos. Por su voz extraordinaria, pero más allá de la voz o agregándolo a la voz, por su temperamento y su carácter interpretativo. Ya la conocen. Gracias. Palmenia Pizarro. Gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias. Una gran alegría de estar contigo en esta sección importante del programa de Alfredo Lamadín, al cual le mando muchos saludos. Aquí estamos. Estoy muy feliz contigo. Muchas gracias. ¿Qué te dijo Enrique Venturino antes que saliera de escena por primera vez a los 19 años en el Teatro Caupolicano? Aquí en Santiago, aquí en Santiago, porque ya había cantado en nuestras partes mientras estaba grabando el disco, me habían contratado en el Yay Yay, había cantado en Limache y la verdad te digo que yo sinceramente te digo, era mi debut en el Cabo Policán. Y entonces resulta que yo a cada rato preguntaba, y bueno, como don Enrique me invitó a tomar un café a su oficina para hacerme ciertas recomendaciones, una de las cuales me asustó porque me dijo, aquí me dijo en este teatro, me dijo, si te aplauden vas para arriba, triunfa, me dijo, pero si te pician olvídate de cantar, vuélvete a San Felipe, me dijo. Entonces le iba y le dije a don Enrique, por favor, no me asuste. Entonces, así es ser, mi hijo, este teatro es así. ¿Y qué pasó? Y fue pasando que resulta que el señor que estaba animando al espectáculo nunca me presentaba. Y yo le dije, ¿a qué hora voy yo? Le decía, quiero y no me presentaba. Entonces, de repente, yo veo que está cantando Luis Alberto Martínez, que era el ídolo en esos momentos de la música romántica de Chile. Y entonces, y me dicen que voy yo. Y todos estamos pidiendo que él volviera, que él volviera y Lucio se iba a cantar a unos segundos. Y me dicen, no, yo no puedo volver, tengo que ir a cantar a otro lado. Y yo digo, Dios mío, señor bendito, voy a salir a cantar, dicho yo, detrás de todo esto, con todas estas pizias. Y me anuncian un mal animador y están mi guitarra, mi retinto, ahí ha puesto en un micrófono. Y empieza la pizadera desde la galería, toda la galería pizando. Y entonces yo, sinceramente, te digo, empecé a cantar el reverso de mi disco, que era Amarga Experiencia. Te fue esa noche una muy amarga experiencia, señor, señora. Este que me está escuchando en su casa. Terrible para mí, porque yo pensé que me iba para San Felipe. Entonces, llega un momento en que sigo cantando, yo pese a las pifias y estoy cantando. Ya no creo en nadie, me dedica la experiencia, por lo mucho que he sufrido al ver tanta falsedad. Si una está en la buena, todo el mundo la saluda, hacen de una alabanzas y le brindan su amistad. Si una está caída, como árbol deshojado, todo el mundo corta leña, dándole el golpe final. Y estaba cantando eso y de repente la gente de la batería empezó a aplaudir. Cuando empecé a cantar ese estribillo y la batería empezó a aplaudir. Entonces las galerías empiezan a caer en silencio y empiezan a aplaudir. Después estaba el teatro lleno, lleno, lleno. Empiezan a aplaudir todos. Y yo llorando porque a mí me corrian las lágrimas, ya cantando, porque como no me aplaudían, entonces la gente de la batería me vio que me estaban corriendo las lágrimas y la gente me empezó a aplaudir. Y bendito sea Dios super ese momento y vino al lado bueno. Nada más que el sándwich fue terrible para mí porque después de cantar yo, iban los Ramblers, cerraban los Ramblers y a ese lugar llegué yo. Entonces resulta que ahí, Dios mío, yo dije, ¿qué hago ahora? Entonces empiezan a decir, otra, otra, canto a mi pobreza, que fue mi primer éxito. Los dos primeros éxitos, no más, la experiencia y mi pobreza. Canto a mi pobreza y ahí todos, o sea, todos aplaudían y gritaban otra, otra, otra. Y me salgo yo, estaba en los Ramblers ya esperando ahí en el costadito como tenía el Cabo Policán. Y todos me decían ellos, vuelve a cantar. Y yo decía, no tengo más canciones, si yo tengo dos éxitos, no más, no tengo más. Son las que están pegando en la radio. Entonces me hizo, una más. Entonces yo tenía ensayada una canción que cantaba con mi francis. ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? Eso, porque no sabía qué más cantar. La canto y me aplaudieron muchísimo de mí y pide, empieza otra, otra, otra. Y yo grabé con los Ramblers y todos me dicen, vuelve, vuelve. Entonces vuelvo y entonces vuelvo. Y le digo con una humildad que le digo al público, le voy a tener que cantar la primera canción que yo no canté y que ustedes no me escucharon. Porque la verdad, como ustedes me estaban piseando, no escucharon completa la canción. Entonces lo que tendría que hacer es cantarles de nuevo esa canción, porque no tengo ninguna otra canción ensayada. Entonces canté Amalgas Experiencias de nuevo. Y ahí se me entregó el público de una forma increíble, increíble. Y se cumplió el vaticinio de Venturino, dueño del caupolicánico transformante, la estrella que eres hoy. ¿Crees en la suerte? Dios sea Dios. Mira, yo no creo en la suerte. No creo porque la verdad yo pienso que uno tiene que fabricarse la buena suerte. Uno. Con los decretos positivos que hace uno. Yo a los siete años decreté que yo iba a ser cantante y que iba a triunfar. Se lo contaba una amiga mía, Salomé, en el campo donde estábamos trabajando. Y le decía yo, yo no voy a hacer otra cosa, no sé, a cantar. Entonces me decía, pero estás loca. Me decía, es muy difícil cantar. Digo, no, yo voy a cantar. Entonces me voy a contar una cosa que nunca le he contado en televisión, pero a ustedes les voy a contar para que tengan la primicia. Esto va en el libro, ¿eh? Son textos del libro que yo le cuento a los periodistas. Entonces me dice mi amiga Salomé, me dice, trae más hueona. Me dijo, ¿qué vas a hacer cantante si es tan difícil? Estamos en un pueblito aquí chiquitito. Me decía, ¿qué va a pasar contigo? No va a pasar nada. Yo tenía siete años. Entonces le digo yo, no, yo voy a ser famosa. Voy a ser famosa, le digo. Y yo sin saber de qué estaba yo, despierta, de qué estaba mis éxitos. Entonces le digo yo, voy a ser famosa. Y cuando sea famosa va a cantar con Miguel Acevedo Mejía. Y ella me vuelve a decir, trae más hueona, me dice. ¿Qué dice el caballero que va a querer cantar contigo? Oye, pero si ya voy a ser famosa, ella va a querer cantar conmigo. Es un ídolo mío de chica que cantaba ranchero mexicano, ¿me entiendes tú? Entonces yo decía, va a cantar conmigo. Lo decreté también. Yo en México estoy un día ya en mi casa, me compré una casa en México. De repente suena el teléfono, pasan los años. Suena el teléfono y me llama el productor del programa. Sí canta mi tierra. Y el programa era con cantantes mexicanos. Pero esta vez Televisa dijo, los cantantes de Ranchero, los famosos, van a animar un mes cada uno de ellos los programas. Porque lo animaba la señora Lola Beltrán en paz descanse. Entonces le toca a Miguel Acevedo Mejía. Me llama el productor y me dice, señora, para mí me avisar, lo estoy llamando porque el señor Miguel Acevedo Mejía quiere que usted esté en su programa. Porque me dice, mire, me dice, nosotros, me dice, él nos ha contado que él ha ido a cantar a su país y que ha tenido mucho éxito y que siempre le ha ido muy bien y que hay mucho cariño para él en Chile. Por lo tanto, él la quiere en su programa. Se cumplió lo que tú decretaste cuando ni él. Claro, y de ahí hice la segunda voz, porque había comprado el discito de él, Paloma Negra. Entonces yo hice la segunda voz de él. Le digo, ¿te hago la segunda de él en Paloma Negra? Y canto primero. Le dije yo, ojalá que te vaya bonito de José Alfredo Jiménez. Entonces me dice, ya, ¿cómo no? Y ensayamos con el mariachi y cantamos en la Paloma Negra. Entonces yo estaba, y se había cantado a mi amiga ahí en el campo. Le digo, voy a cantar la Paloma Negra, y empiezo a cantarle a mi amiga ahí a pulmón, a todo pulmón, la Paloma Negra en el pleno campo cortando por otro, ¿me entiendes tú? ¿Crees en la mala suerte? Mira, yo siento que la mala y la buena suerte se las fabrica el ser humano. Porque si la persona es negativa y nunca se pone en el polo positivo, ese es el problema. Nunca hay que ser negativo en la vida, no hay que tener resentimiento, no hay que sentir ira porque la gente se ha portado mal contigo. Hay que saber perdonar, que es lo más importante. Hay que perdonar, porque uno tiene que aprender a perdonar. Yo empecé a aprender a perdonar en cuanto empecé a cantar, porque empezaban a pasar muchas cosas conmigo. Pero Dios me ayudó, Dios me puso a las personas adecuadas en mi camino, y yo pude seguir cantando, pude desarrollar mi carrera en el extranjero, que por eso yo a veces tengo que reclamar y decir, pero yo tengo una trayectoria internacional, porque a veces ciertos empresarios me quieren contratar por bajos presupuestos, y entonces lo conversamos con Andrés, y yo le digo, bueno, mi trayectoria internacional no me la respetan. Yo canté hasta en Japón, aprendí a cantar por fonética hasta en japonés. Es un esfuerzo que yo hice para yo lograr el éxito, ¿me entiendes tú? Entonces yo aprendí a cantar en japonés, por fonética. ¿De dónde salió que tú traías mala suerte? No, mira, eso no me gusta hablarlo, porque eso es un problema que ya está en el pasado, leer el libro mío. Cuando tú leas el libro te vas a enterar de muchas cosas. Igual al público le digo, lean mi libro porque ahí está toda la verdad de mi vida, está la verdad de cómo esto sucedió, está la verdad de todo. Tú perdonaste. Yo perdoné, porque yo llego a México y yo soy una mujer muy creyente, de mucha fe. Entonces siempre ando con mi Virgen, soy católica. Entonces te digo sinceramente, sobre todas las cosas, tengo fe. Y la fe mueve montañas. Entonces cuando yo llego a México, y tenía los vuelos en la cartera ya en Estados Unidos, en Puerto Rico, para irme a México, pero tenían que avisarme de siempre en domingo, cuando debutaba yo. Entonces estoy ahí cantando en el Festival de la Canción de Puerto Rico, representando mi país, y resulta que este, ¿cómo se llama? Hay un señor ahí que está muy atento, escuchándome en el ensayo, y resulta que el arreglo mío era con una fuga de violina, al inicio precioso, de Carlos González, mi gran amigo, que en paz descanse, cantante, y dana reglista, ¿no? Compositor también. Y entonces Carlitos no pudo ir, porque el afili no disponía los medios para mandar dos personas. Entonces yo voy sola. Entonces el director me dice, este arreglo está mal hecho, me dice, esto no puede ser. Y yo por el micrófono le contesto yo, le digo, mire señor, no está mal hecho, porque el arreglista lo que hizo, le dije yo al inicio, tenemos una fuga de violina, y el acorde le dije, me entrega a mí para que yo empiece a cantar. Era una canción de Carlitos Baeza, en paz descanse, y una canción muy linda, que yo defendí, que se llamaba Con Amor. O sea, que con amor, todas las cosas eran más bellas, la realidad maravillosa. Y este señor me escuchaba, y me miraba y me aplaudía en el ensayo. Yo decía, este señor, dije yo, qué fanático, ¿no? Y cuando de repente ya estoy en el camerino, me toca en la puerta, y entra el señor, después de haber cantado ya, convirtiendo, que quedo en primer lugar yo con mi canción, esa noche, entra este señor y me dice, yo vengo a contratarla para Miami. Le digo, para Miami, señor, ¿sabe usted que yo vengo con una visa de turista, porque no me dieron permiso para venir, no me dieron visa para venir a trabajar, no tengo permiso para trabajar en Estados Unidos, me dice, ¿cuál es el problema? Me dijo, vamos con un abogado en Miami, yo saco el permiso para que cantes en Miami, me dijo, cantes en Nueva York, eso lo voy a ver yo. Entonces resulta, que me lleva con un abogado, me saca la visa, y le digo, yo tengo un director musical, que también quedó en Chile, le digo, porque él le dije, no me lo trajeron, porque si eran dos boletos con el director, ni me arreglo, le digo, mi director musical, le dije, tiene que venir también, pero no tiene visa, ni tiene pasaje, le digo yo, entonces él está en Chile. No importa, mejor lo traemos, le mandamos el pasaje, le mandamos la visa, todo arreglado. Y así fue, pues. ¿Por qué te fuiste de Chile? Primero me fui, porque tenía el contrato de México, ya, pero antes de eso, aparece el festival de la canción, de la voz y la canción de Puerto Rico, entonces la Fili decidí enviarme, y con la canción de Carlitos Baez, había mucha seguridad, el arreglo de Carlitos González, era para mí maravilloso, entonces yo decidí ir al festival, aunque ya había estado en Lima, digo, no en Lima, en Perú, en un festival, que también gané el primer lugar, pero al final quedé en el quinto lugar, porque estaban comprados los demás lugares. Dije, que no me pase lo mismo en Puerto Rico, pensé yo, me pasó lo mismo, señora, señor, imagínese usted, llego a cantar en Puerto Rico, gano en la primera noche, el primer lugar, ¿no? Y el día de la final, gana la cantante de Puerto Rico, y en Perú gano la cantante de Perú, todo arreglado, el segundo puesto estaba comprado por Argentina, el tercero estaba comprado por México, todo estaba vendido ya, ¿me entiendes tú? Entonces me tiran para el quinto lugar a mí, entonces dije, nunca más festivales de la canción, dije, se acabó esto para mí, no festivales de la canción, y a esperar que llegara mi visa, estoy en eso, cantando en Nueva York, cuando me avisan mi manager de México, que ya me están enviando mis papeles para que ya veas que a México, porque México es muy exigente, tuve que mandar un disco que salió en Estados Unidos, en Miami, con Ajeno, con la producción que había grabado hoy en Colombia, un Ajeno que la gente no conoce mucho, porque pegó acá en Chile, pero pegó hace mucho, mucho, muchos años, la versión que yo canto ahora, y la que pegó fuerte, fuerte después, fue la de México, que lo volvió a grabar allá, y entonces había una versión colombiana, que yo la hice porque el autor es colombiano, la grabé en Colombia, entonces en Bogotá, grabé yo con grandes músicos de la Sinfónica de Bogotá, y entonces grabo Ajeno, con un requinto también de allá de Colombia, y la verdad es que quedó buenísimo el arreglo, y yo llego a Miami, y resulta que el disco estaba pegando, el disco en todas las radios, y yo me paseaba en el ranking del segundo al quinto lugar, con el ajeno para arriba y para abajo, siempre estaba el ajeno en el Billboard, en esos años era distinto, a que un artista entrara al Billboard, el artista latino al Billboard, fue estar hablando del año 1970, ¿me entiendes? 71, 72, entonces la verdad era difícil, pero yo bendito sea yo, ahí estaba yo con mi ajeno, y entonces me dicen, usted tiene que cantar en Miami, y le están pidiendo para que vaya a cantar, dos semanas después, fueron cuatro semanas, después fueron seis semanas, seis semanas canté en, ¿cómo se llama? en Miami, y ese día me dice, está contratada de Nueva York, vas a Nueva York, y también llegué con dos semanas, cuatro semanas, me avisan de México que me tengo que ir, y ya, me voy a México, bendito sea yo, porque era lo que yo soñaba, México, México. Y te fuiste de Chile, porque se te produjo esta cuestión, con el rumor de la suerte, o no tuvo nada que ver. Mira, yo tenía los contratos, que es muy importante, porque yo tenía la puerta abierta para México, yo estaba pegando con un bolero, que había grabado acá, un bolero que estaba de reverso, en un single, pero que allá a los mexicanos les gustó, que se llamaba, lo peor de la vida. O sea, en el fondo, cuando yo empecé a escuchar la música de México, me doy cuenta, por lo que decía mi bolero, era que allá, le gustaban ese tipo de canciones, entonces era, lo peor de la vida, resultaste tú, lleno de traiciones, lleno de ambiciones, y no me acuerdo más ya, porque ya no me gusta cantarlo ya. Pero la pregunta que yo te hice, ¿te fuiste de Chile como consecuencia de esto que te pasó, con el rumor o no? No, pero también eso me afectó, me afectó también, pero yo tenía, como digo, la mano de Dios siempre estuvo conmigo, Dios estuvo siempre conmigo, siempre me apoyó, Dios no me descuidó, y eso es lo que más agradezco yo infinitamente a toda la gente que me ve, que hay que creer en Dios, que hay que tener fe, porque uno con la fe logra muchas cosas, pero la fe en Dios, y después en uno, de lo que uno quiere lograr. Yo, mi sueño era México, entonces, me llega el contrato de México, estando en Chile, y cuando ya me voy a Puerto Rico, y canto en Miami y Nueva York, ya me avisan que me tengo que ir a México, y llego a México, al aeropuerto, y escucho un mariachi que está tocando la, una de las canciones más representativas de ellos, son de la negra, para, para, están recibiendo a un político, y dije yo, que impresionante, un mariachi en el aeropuerto, y yo, que emociones, y resulta que el delegado de la Filis, que había estado acá en Chile, conversando conmigo, con mi gerente de esa época, me dice a mi, que te gustaría de México, lo que más me gusta es el mariachi, y dije, yo quiero el mariachi, quiero conocer el mariachi, escuchar un mariachi entonces me doy cuenta que es para mí cuando empiezan a acercarse los ejecutivos el representante de televisa de siempre en domingo y veo que el mariachi viene hacia mí y era para mí y toda la gente le preguntaba a quién le toca el mariachi y después me canta en el cielito lindo imagínate tu emoción más grande porque devolviste a chile mira yo me enfermé del corazón en el 2002 yo venía de méxico cantar todos los veranos y en un momento de mi vida también en el 2000 hago un disco aquí con el corazón en la mano primero vine a grabar con cbs en el año 85 empezar a hacer mi trayectoria musical con la cbs que después se transformó en sony entonces grabamos un más grande éxito 20 éxitos mío de los años 60 que fue súper ventas y impresionante en esa época allá al medio de venir a cantar a un programa chileno siempre lunes ya llevaba vendía más de 70 mil copias a los dos meses eran 150 mil copias y vendiendo y vendiendo me entiendes tú entonces fue para mí un éxito muy grande volver a reencontrarme con mi público con mis canciones y te digo que es una trayectoria muy linda bendito sea dios y después compré y me hice grabó con el corazón en la mano en el 2000 y me llaman del festival de viña en el 2001 y en ese año también recibo el premio presidente de la república reconocimiento por todos mis logros por todo lo que había hecho porque ya se enteraron que había andado cantando en japón en japonés también y que la trayectoria que yo había hecho era impresionante afuera entonces eso era muy importante para mi país para el público para mi público que me sigue a mí también alguna vez pensaste quedarte para siempre afuera esa era la idea quedarme allá hasta morir y que me trajeran en un cajón eso lo que yo pensaba pero este dios lo dispuso de otra manera a mí me dio el infarto acá en chile y yo estaba muy grave pero yo fui a ver un doctor así caminando porque yo no sabía que me pasaba a mí me dolía el pecho me dolía el pecho caminaba y me dolía más y me cansaba y entonces llegó con el doctor y el doctor me examina yo creo que la presión estaba por las nubes y me dice usted tiene que internarse pero ya me dijo tiene isapre y si tengo isapre dijo que clínica quiere entonces le dije yo la alemana entonces me dice ya ok yo conocía la clínica alemana porque había ido a ver a mi gran amiga martita gonzález que había estado enferma la habían operado entonces yo conocía la alemana dije la alemana y entonces te digo una cosa que para mí fue realmente extraordinario llegar a esa clínica porque el médico entra al corazón por la angioplastia y se encuentra con el problema que tengo cuatro arterias tapadas cuatro entonces ahí empiezan los problemas me arreglan las cuatro arterias pero a poco tiempo vuelva dos arterias más después dos arterias más después una arteria si llegamos a nueve arterias de cada corazón yo vivo porque el doctor cristian duvernay de la clínica alemana quien adoro y lo amo que la señora me entiende que es con respeto porque me salvó la vida así que yo lo amo porque él me salvó la vida y estoy hablando con ustedes gracias a él porque me aseguró bien los 55 estén que tengo aquí 5 estén en el ventílico izquierdo y si cuatro estén del ventílico derecho y tengo un estén también acá abajo del riñón que ahí hubo que operar porque resulta que por mi familia mi papá generó colesterol por mi mamá generó calcio entonces a mí se me calcificó en la arteria de acá se me calcificó la arteria completa con el colesterol se calcificó y era como traer acá una tabla que me arrastraba la cadena y me hacía doble no voy a caminar y voy a ver al doctor del traumatólogo porque yo pensaba que eran los huesos que eran los músculos que se yo y resulta que no fíjate que era pues el problema mío entonces ya me de mi médico me hacen angiografía inmediatamente descubren lo que tengo y ya y otra vez a la clínica y a operar y eso fue ya te estoy hablando de acá de más cerca porque me tocó ir a cantar a puerto y sen pero tenía tantas chiquillas cantando conmigo las canciones y que de repente la deja cantando ahí se leía la canción con ella después yo entonces este porque me operaron 14 días antes de salir para puerto aysén y la verdad es que iba a ser una semana antes pero el doctor que tenía que operar que era el cirujano cardiovascular le tocó ir a una a una a un congreso esto es tuve que esperar una semana más y el contrato estaba encima yo no podía avisar para allá no podía cantar porque estoy enferma o sea no me gusta hacer esas cosas a mí y me fui a cantar pues ya empiezo a cantar y mi pobreza imagínate se me olvida la letra de mi pobreza y decía no puede ser si si le he tenido siempre en mi mente y la canto siempre porque me pasa esto y estaba cantando la canción del disco con el corazón en la mano que se llama este ay ayúdame de eso por favor el título que siempre se me olvidan los títulos él es mi manager pero es mi ayuda memoria también rápido por favor que es televisión la primera canción del corazón en la mano que nunca me acuerdo el nombre que pasa entre los dos y es una canción de un compositor argentino que él mismo la hizo éxito hace muchos muchísimos años atrás entonces resulta que estoy cantando la canción y cuando llegó al estribillo digo qué es lo que pasa que nos estamos alejando tanto así era y yo no sé digo que nos estamos alejando tanto que trata y le agrego letra si las chiquillas me cantando conmigo me quedan mirando todas las de adelante me quedan mirando así asombrada como diciendo no qué pasó por qué puso más letras y me doy cuenta que me equivoqué pues y yo que me pasa me está me estoy olvidando las letras dios mío y me puse nerviosa terriblemente nerviosa pero bueno después lo superé y seguí cantando ya y llegar al final sin acordándome todas las letras ya y el público cantando conmigo que una gran ayuda cuando cantan conmigo si de verdad cuántos días ha grabado bendito sea dios mira con este es el número 82 récord en chile mi más reciente disco este se llama íntimo palmenia pizarro y mi compañía se llama mapa récord y está en todas las plataformas musicales de internet especialmente para chile en el portadillo ustedes ponen palmenia pizarro mapa récord y ahí va a aparecer este disco y muchos más que tiene mapa récord mío hasta un disco de mariachi que grabé en méxico con mariachi y hay muchas canciones mía de los 60 también así que atento por favor con mapa récord portadillo acá y bueno y todas las plataformas del mundo porque bendito sea dios a esta altura de mi vida estoy vendiendo discos para el mundo entero desde mapa récord cómo está tu corazón está bien se ha portado muy bien lo que está muy bien muy bien arreglado me entiendes tú tú tienes el mismo temperamento en tu vida privada que el que muestras en tus actuaciones bueno yo soy así soy apasionada soy de emociones intensas soy como te dijera muy muy temperamental lo que pasa es que ahora yo me acabo de enterar también del gran poeta pedro le mebel que la verdad que a mí me impactó entonces cuando a mí me le dieron parte de una crónica que él hizo mía habla de mí por todo el problema que estuve pedro le mebel me amaba me adoraba y yo no lo sabía y un día yo me encuentro con él que martita gonzález me invita me estamos invitando me dice a una a un lugar me dice en bellavista me dice para ver cantar una artista que van a debutar y nos vamos con andrés y con ella estoy en la mesa y de repente se acerca un señor que tiene que haber sido sexo para otro gran escritor chileno que era amigo de él y me dice que pero le mebel está allí que me quiero conocer que es un gran poeta chileno entonces me lleva y voy a la mesa yo y me siento con pedro le mebel me abraza me besa y me decía que me adoraba que me amaba que amaba mis canciones que él vivía con mis canciones que la escuchaba todo el día empezamos a conversar y de repente el público me descubre y empieza ya el público a estar encima mío y a pedirme autógrafo y a fotos y todo eso esto se fue bien complicado no pudimos conversar más y pero le bebel es alguien en mi vida muy importante me entiendes tú para mí entonces el próximo 7 de noviembre yo estoy en la estación mapocho rindiendo homenaje a pedro le mebel palmenia te ha tocado sufrir mucho 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 he sufrido yo eres casada tienes hijos mira yo no me casé la primera vez la segunda vez no no me quise casarme normal porque era un pillo para que te cuento pero un sinvergüenza que está ahora en chile que me veo ojalá hasta ladrón te lo digo porque la verdad es que me tocaron ladrones que le vamos a hacer si es la vida no este pero como te dijera pero yo a mi vida un cariño bueno que es muy importante estoy en estos momentos muy bien gracias a mi cariño bueno y gracias al cariño del público porque acabo de estar ahorita en la comuna de pudagüen con un éxito extraordinario maravilloso me reencontré con mi amigo tommy rey que éramos dos artistas decir y me entiendes tú que nos volvemos a encontrar en diferentes espectáculos pero la maravilla de esa noche se me dan los carnavales y yo canta así el show y tommy rey cantaba y la gente bailaba con él entonces vuelven a memoria todos los recuerdos de la gira todo lo que pasamos en la gira lo maravilloso de la cerquilla en mi país cuando la gente el medio artístico era bueno conmigo entre los sufrimientos está el que tuviste con un hijo no es verdad lo que pasa que te digo una cosa hay algo menos mal que tomé agua hay algo muy terrible porque mira perder un hijo uno no está preparada para eso uno quiere que los hijos la entierren a uno y resulta que en 2007 y fue la última vez que fui a méxico yo porque después después me prohibió el doctor porque me dijo tú bajas del avión pisa méxico y te mueres entonces no pude ir más me tuve que quedar acá entonces yo cuando voy la última vez le digo hijo mío esta casa va a haber que venderla le digo vamos a hacer una cosa se compran un departamento más cerca del centro y le dije lo que quede me lo mandan a mí pero por favor le dije esta casa hay que venderla porque es una casa muy grande y aquí están muy solos ustedes yo compré una casa en las afueras de ciudad de méxico grande arriba de un cerro me entiendes tú eran cuatro dormitorios eran tres baños era una cocina inmensa comedor y ya era un comedor al living comedor y toda esa cuestión entonces era mucho como te dijera era mucho este la casa es muy grande entonces se está vendiendo ahora porque además cuando me enfermé el dólar está 360 pesos a mí no me convenía me entiendes tú entonces esperamos que el dólar subiera un poco y ahora subió el dólar y hasta mi nieta tiene ahora un poder mío para venderla mi nieta palmenia que se llama para la palmenia mexicana qué pasó con tu hijo mi hijo sufre un infarto igual que yo pero el de él fue un infarto al miocardio fulminante que lo mató inmediatamente cuando mi hijo cayó el suerte estaba muerto que tenía iba a cumplir los 50 en 50 años ese año donde estaba tú fue por el terremoto me entiendes tú el 2007 para mí es un recuerdo terrible porque yo recuerdo el terremoto del 2010 sería no mi hijo murió el mismo día 2007 ponemos tres perdón 2010 2010 2010 teníamos tres horas de diferencia con méxico entonces mi hijo empieza a ver las imágenes de chile como están los edificios en el suelo mi hijo se asusta se espanta no sé y no se empezó a pensar no sé cosas terribles que su mamá a lo mejor estaba en ese edificio muerta y a ver como todo su país que le amaba tanto su país llamaba tanto a san felipe que mi hijo empieza a llorar y en ese momento mi hijo sufre infarto y cae muerto imagínate tú llegaron a socorrerlo pero cuando llegaron ya no había que hacer nada porque mi hijo murió inmediatamente cómo fue eso mira eso fue para mí terrible porque yo estaba cuidando un sobrino mío que yo adoro a mis sobrinos era es hijo de mi hermana adriana pizarro que en paz descanse mi hermana la que seguía de mí que también cantaba entonces mi sobrino ricardo estaba con un cáncer luchando en la clínica alemana entonces yo iba a acompañarlo estaba con él yo lo cuidaba me quedaba en el departamento los que volvíamos del esquimio pasé con ello todo el tiempo de la enfermedad estaba cuidándolo yo como mi hermana estaba ya arriba porque mi hermana murió de lo mismo entonces yo la verdad quería cuidarlo y estar con él fuera su mamayo y para mí fue muy fuerte porque me retiro mi andrés va y me saca porque ya estaba muy mal mi sobrino me saca me lleva al departamento y dice palmi ya no puede seguir acá porque te veo muy mal me dijo entonces me lleva a la casa y resulta que al otro día llaman de méxico para avisar que mi hijo había muerto entonces yo estaba llorando y rezando por mi sobrino ricardo cavieres y de repente te avisan que tu hijo murió entonces fue terrible para mí o sea yo yo parecía una como cuando los perros lloran me entiendes tú yo gritaba porque uno llora gritando me entiendes tú es terrible es terrible llanto porque no puedes controlar mi corazón enfermo entonces lo que el doctor le dijo antes que me diera una pastilla la que te tomaba yo para controlarme me dio una pastillita para que me controlara pero aún así el dolor y estaba ahí estaba ahí el dolor no 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 pasó mucho tiempo dolor no se iba yo fui a cantar a curicó a un beneficio por la gente que habían perdido todas las escuelas en curicó y me invita pancho sabe ya que fuera a colaborar por favor con la municipalidad y fui a cantar gratuitamente para levantar las escuelas como seis o siete escuelas que habían caído entonces yo me levanté emocionalmente y le dije a mi hijo hijo voy a cantar porque me necesitan y fui a cantar y cuando canté hice las bromas todo lo que hago siempre en el show como que si no tenía ninguna pena yo tenía toda esa pena dentro guardada la tenía guardada como nada me entiendes tú porque porque había que actuar había que entregarle al público mi canto y cumplir con la gente que estaba sufriendo entonces dije yo tu pena en estos momentos pasa a segundo lugar me olvidé mentalmente tú tienes que ahora ayudar y eso fui a hacer a curicó pero había muerto mi hija hacía siete días me tienes tú me esforcé demasiado fue un esfuerzo demasiado grande que me mandó a la clínica de nuevo pero bueno así es la vida pero yo quería hacerlo como un homenaje a mi hijo y es terrible imagínate tú palvenia cuál es la canción más importante de tu carrera mira la más importante es cariño malo tú crees que tú crees que tú crees que el público me perdonaría si yo no te pido que entonces una estrofa de cariño malo lo que pasa es que yo estoy emocionada y además estamos en este lugar que es un teatro que está vacío y está bien helado y yo me vestí con ropa de verano pensando que va a salir el sol pero el sol no salió el sol esquivo esquivo porque te fuiste sol ayer estuviste y ahora no está eres muy claro eres como los hombres alrededor y cuesta te digo yo tengo que reírme para recuperarme porque hay hay una emoción en este momento pero si les cantaría el estribillo así como cantaba a capela que entiendan que estoy cantando sin el tono exacto de la canción dice más o menos así si tú nunca fuiste fiel y me fingiste aquel amor perverso ten respeto por favor por mi cariño que aún no ha muerto eso permítame gracias muchas gracias palmenia ha sido un placer compartir contigo gracias Gonzalo hemos venido en representación de la gente si ellos preguntan por ti ellos nos pidieron que viniéramos a hablar contigo muchas gracias entonces hay algo que tú quisieras ahora decirles a ellos que te están mirando y te han seguido toda una vida mira yo quisiera decirles a toda la gente que me está viendo en este momento que primero que todo este tengan fe en dios no importa la religión yo soy católica tengo dos hijos dos nietos cristianos ya entonces yo respeto todas las religiones lo importante que todos los caminos nos lleven a dios eso es lo importante y lo otro es pedirle a los jóvenes también que se acerquen a dios que tengan fe para que no consuman alcohol para que no consuman drogas que eso quita la vida por favor jóvenes de mi país cuídense necesito que los jóvenes vivan que hagan carreras que sean importantes en la vida que logren superar de donde vengan si vienen de lo más humilde como me tocó a mí por favor aprendan a sobrevivir no tomen no tomen drogas no consumen alcohol porque eso es lo más negativo para la juventud tanto en mi país como en otros países de verdad eso lo siento muchísimo y de corazón les digo cuídense por favor bendito sea el señor que estoy con ustedes gracias muchas gracias por estar conmigo Gonzalo que Dios te bendiga bendiciones la madrid que esté muy bien cariño a todo el equipo besito chao chao muy bien pues qué le parece desde chiquititas con su padre iban al campo a trabajar su padre y ella lo acompañaba y ahí escuchaba las canciones mexicanas que fueron las primeras que se les fueran desarrollando una carrera impecable estado en méxico en varios países representando a chile y actuando por su calidad profesional palmenia bizarro déme 30 segundos y vuelvo al tino desde 1998 audiomédica la estaba la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología a lo largo de estos 22 años nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos audio medical calidad de servicio y alta tecnología auditiva le ayudo con el teléfono de audiomédica muy fácil dos dos tres ocho seis nueve uno ocho seis dos dos tres ocho seis nueve uno ocho seis o si no la página el whatsapp info arroba audiomédica el punto cel info arroba audiomédica el punto cel mañana en nuestro espacio una sorpresa pero antes de despedirme quiero decirle que participe en la sonrisa feliz que vamos a tener en este regalo que le vamos a hacer a nuestros auditores y seguidores a nuestros suscriptores le vamos a hacer el regalo de una dentadura feliz verdad contacto dentalfamilia arroba gmail punto com contacto dentalfamilia arroba gmail punto com ahí mande envíe dos fotos de su dentadura y además una pequeña historia de cómo la perdió cómo dañó su dentadura y lo importante abajo ponga su celular y suscríbase desde ya que va a tener más posibilidades mientras más rápido lo haga mañana con nosotros una cosa que a usted también le gusta porque de repente la sorprendemos una sorpresa chau